¿Nasty or nice? La noche siguiente, ella fue a la casa del muchacho mientras sus padres estaban fuera para hacerlo de nuevo. Murray fue acusada y arrestada después de que la policía se enteró, pero mientras estaba en libertad bajo fianza, fue arrestada de nuevo después de que el joven escapó de su casa para verse con su maestra. Murray fue condenada a dos años de prisión tras ser declarada culpable de tener una relación impropia con un estudiante y asalto sexual a un menor. Me pregunto, ¿quién será la primera persona que va a visitar cuando salga de la cárcel? ¿Qué es la primera persona que va a visitar cuando salga de la cárcel?